Amigas y amigos, muy buenas tardes. TV Rodri YouTube, sencillamente, pidiendo a Davey Gilman, Pink Floyd, bacal. ¿Cómo está la camiseta? ¿A 7, Lucas? ¡Wow! ¡Qué caro! Pero tiene buen... ¡Gravat! Nada más, sí. Nada más. Bacal, sencillamente. Aquí se vive Davey Gilman, Pink Floyd, sencillamente. ¿A cuánto está la... A 7, Lucas, sencillamente. Pero tiene alto gramat. ¿A 7, Lucas, la ponera chiquillo? No, esto es genial, esto es espectacular. Sencillamente se está viviendo un momento ejemplar. ¡Viva Pink Floyd! ¡Viva Davey Gilman! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenas bandas! ¡Buenas Davey Gilman, Pink Floyd! ¡Buenas chiquillos! ¡Buenas bandas! Genial, genial. Para TV, Rodri y YouTube, sencillamente estamos filmando la previa de Davey Gilman, Pink Floyd. Sencillamente. Esto es espectacular. Esto es genial. Así da gusto ir al estadio. Da gusto ir al estadio, Juan, cuando hay gente que le gusta la música. Sencillamente. Porque cuando vas al fútbol, hay desastres. Lamentablemente. Pero realmente esto es fascinante. Es fascinante. Van a decir que yo soy un loco, sí. Sí, soy un loco pinzoidiano. Soy un loco genial. Pero cuando se va al estadio, se va a ver música. Ahí es donde se transforma la cosa, sencillamente. ¿Sí o no, caballero? ¿Lo puedo decir? Me veo justo comiendo. ¡Ja, ja, ja! Y buena onda, ¿no? ¿Cuánto vale, por ejemplo, una agüita mineral? 700. 700. ¿Le compro una agüita mineral? ¿Toma? ¿Una agua mineral? ¿Yo tomo agua mineral, po? No. Si lo voy a subir a Facebook o te vay a morir, por favor, hazlo lo voy al lejo. No, a YouTube. A TV Rodri. YouTube. Ah, pero hazlo lo voy al lejo porque si te vay a morir no es culpa mía, pues. No, voy a ir el chile inyecto que te va a dar a bebida. Vacal, sencillamente. Buenas, David. Un saludo a TV Rodri. Eso está maelada. Un saludo que lo pases bien y que todas aquellas personas que son fieles auditores tuyos o televidentes que lo disfruten. Vacal. Muchas gracias. Muchas gracias a TV Rodri, YouTube, aquí, en vivo. David Gilma en Chile. Sencillamente. Uuuh. ¡Viva Pink Floyd!